Buenas tardes desde Onda Fútbol, donde nos acercamos a lo que ha dado de sí, la segunda fecha en la Copa América, Grupo A, donde Argentina, esta madrugada, con gol del Guido Rodríguez se impuso frente a Uruguay por 1-0, con un impecable Messi, os recomiendo ver sus jugadas, qué maravilla cómo juega Messi, pero no lo vamos a descubrir desde aquí, en el otro encuentro, Chile ganaba por 1-0 frente a Bolivia, tras estos resultados, Argentina y Chile, que empataron en la primera jornada, suman 4 puntos, mientras que Bolivia y Uruguay se quedan con 0, los siguientes encuentros de esta Copa América, tanto en el Grupo A como en el Grupo B, serán en el Grupo B, el domingo 20 de junio, Venezuela, que se encuentra con un puntito, se medirá Ecuador, que todavía no ha puntuado a las 23 horas, el otro encuentro de este grupo, Colombia, que está con 4 puntos, y que busca adelantar en la clasificación, a la selección de Brasil, se medirá Perú, que tiene 0 puntos, por contra, en el Grupo A, el mismo lunes, a las 23 horas, Uruguay, Chile, otro encuentro espectacular en este grupo, Uruguay, Chile, Uruguay, que está con 0 puntos, Chile con 4, y el martes, día 22, Argentina, se mide a Paraguay, a las 2 de la madrugada, hora española, esto es todo, desde Ando a Fútbol, en la Copa América, os esperamos, para seguir disfrutando de ella.